Hola amigos de Vive Digital TV, hoy los saludo desde Barcelona, España, donde vinimos a acompañar a una comisión muy valiosa, más de 34 empresarios colombianos que están mostrando no solamente sus productos, su calidad, su talento, en la feria más importante de móviles que hay en el mundo. Estos empresarios cada día tienen mejor reconocimiento, cada día venden más, pero sobre todo cada día demuestran que el talento nacional tiene gran futuro. Por eso a ellos felicitaciones y por eso a ustedes mil gracias por creer en ellos. Pero hoy este programa está dedicado a TIC y a la mujer. La mujer es pieza esencial en el desarrollo de la construcción de tecnologías de la información. Por eso vemos grandes mujeres en el sector privado y en el sector público liderando muy importantes empresas. que están haciendo historia, pero sobre todo que están generando puntos de quiebra en los clústeres, en las empresas de tecnología, en las empresas de software, en las start-ups y también en muchas otras, permitiendo desarrollos valiosísimos. También en Mintic hay un gran número de mujeres en nuestro comité directivo y en el equipo que permite no solamente innovar, pensar distinto, sino adicionalmente construir, construir colectivamente. Por eso a todas ellas queremos hacerles un homenaje, un homenaje para que sigan trabajando muy duro en tecnología, para que vuelvan a estudiar carreras de tecnologías de la información, como ingeniería de sistemas, de software, de computación, para que entiendan que en estos momentos muchas están siendo supremamente exitosas gracias a determinaciones de la nueva era. De nuevo mil y mil gracias y espero que en el próximo capítulo les podamos contar todo lo que sucedió en este Congreso Mundial de Móviles donde nuestros empresarios, los colombianos, literalmente la sacaron del estadio. ¡Chau!